Hola, soy Alexandra Castellón Gómez, escritora colombiana. Hoy quiero hablarte sobre Audible, el servicio de audiolibros de Amazon. Este servicio te permite escuchar audiolibros de un extenso catálogo, dicen que es el más grande del mundo de audiolibros. De esta manera podrás escoger entre miles de libros de ficción y no ficción en diferentes idiomas, incluyendo por ejemplo español latinoamericano, y escucharlos en el momento que tú desees con base en un plan de suscripción. Los planes de suscripción de Amazon te permiten tener una prueba gratis de 30 días. Aquí te voy a dejar un enlace para que puedas probarlo. Y después de este tiempo vas a empezar a pagar mensualmente dependiendo del plan que elijas. Las opciones de planes que vamos a encontrar son el plan Plus y el plan Prim. La diferencia es que con el plan Plus solamente tienes acceso a aquellos audiolibros que pertenecen al catálogo de AudiBone Originals, también algunos otros contenidos como podcast, y estos contenidos puedes escucharlos ilimitadamente, sin embargo no son de tu propiedad, es como si los estuvieras prestando. En el servicio Premium, además de tener la posibilidad de escuchar audiolibros de AudiBone Originals y los podcast en el momento que quieras y todos los que quieras, vas a poder adquirir, es decir, comprar un audiolibro al mes por el valor de tu suscripción. Esto puede ser muy interesante porque si te fijas, la mayoría de los audiolibros tienen precios alrededor de los 30 dólares, pero de esta manera puedes tener acceso a un título mensual que este sí va a ser de tu propiedad y va a quedar en tu biblioteca para siempre por un precio inferior al costo que tiene en el mercado. Adicionalmente, si quieres comprar otros títulos y ya te gastaste el que tenías disponible para comprar con tu membresía, vas a tener un 30% de descuento sobre el precio de venta al público. Una ventaja que tiene AudiBone en general, los servicios por suscripción de Amazon como Kindle Unlimited, es que los puedes cancelar en cualquier momento. Así que te invito a que te inscribas hoy mismo en la prueba gratis de 30 días, en el enlace que te estoy compartiendo, que pruebes el programa. Si no te gusta, lo puedes cancelar justo antes de que se te termine. Ellos mismos te van a enviar un correo recordatorio. Y si quieres mantenerlo, pues simplemente continúas y si en algún momento piensas que ya no lo estás utilizando de la forma en la que quisieras, lo puedes cancelar. La industria de los audiolibros viene creciendo de una manera espectacular. Esto se debe principalmente a que muchas personas, incluyéndome, encontramos la oportunidad de leer más a través de los audiolibros mientras estamos realizando tareas que no necesitan mucha atención mental. Por ejemplo, yo escucho audiolibros mientras hago ejercicio en la mañana, cuando estoy cocinando, cuando voy caminando, por ejemplo, al supermercado, también cuando estoy conduciendo. E inclusive, en algunos momentos, cuando estoy esperando que me atiendan en algún lugar, aprovecho para escuchar un audiolibro. Esto ha incrementado considerablemente la cantidad de libros que leo cada año. Aunque algunas personas piensan que escuchar un audiolibro es hacer trampa, diferentes estudios han demostrado que es equivalente a leer directamente de un libro porque nuestro cerebro activa zonas similares cuando estamos leyendo y cuando estamos escuchando el audiolibro. Esto ocurre porque en ambos casos la narración que estamos recibiendo se convierte en imaginación. Nuestro cerebro es el que se encarga de dibujar los personajes, las imágenes, las escenas, la trama, todo lo que está pasando en esa historia que estamos leyendo o que estamos escuchando. Así que, escuchar un audiolibro también es una forma de leer. Espero que te hayas interesado más por los audiolibros. Cuéntame cuál es tu caso, si ya escuchas audiolibros o no, qué te gustaría saber sobre ellos. Y con gusto, en un próximo video te contaré muchas cosas más. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!